Mi nombre es Alejandra Ortega Rodríguez, soy licenciada en enfermería, estoy a cargo de la coordinación de salud de este ayuntamiento provisional de Atlautla. Va muy bien hasta ahorita, la gente ha asistido, sí asiste a vacunarse, a ponerse su refuerzo de tercera dosis. Sí, responden muy bien, la gente acude desde temprano, ya había gente formada antes de que se empezara la vacunación. Esta vacuna es Sputnik, es otro tipo de vacuna que no se puede abrir tan fácilmente, estar abriendo, entonces tratamos de conseguir 100 gentes, de juntar a 100 gentes y las vamos pasando de 100 en 100. Ahorita es hasta las 11 y media el corte de cuánto llevamos. Sí, lo que invitamos a la población a que asista a vacunarse, que complete su esquema de vacunación, que no baje la guardia, que no deje de vacunarse y que asista. Ahorita estamos en casi la mayoría de los municipios cercanos, se está vacunando para que acuda la gente de otros municipios a vacunarse, la gente que es del municipio de Atlautla que se vacune. Ahorita aquí en el municipio de Atlautla solo nos llegaron 200 vacunas para rezagados, que son de 18 a 39 años para rezagados, de 40 hasta gente adulta, adulto mayor, se está poniendo su tercera dosis de vacuna rezagada. Pero nuestra AstraZeneca es vacunada, solo le invitamos a la población a que no baje la guardia, que siga manteniendo la sana distancia, el lavado constante de manos, el uso correcto del cubrebocas para que esta epidemia se trate de controlar un poquito más.